La Casa del Dos El estudio del Canal 2 estaba muy frío Nos vinimos a cables sueltos A nuestro nuevo estudio La Escuela Antonio Manuel Sobral Estamos con los nuevos artistas de la ciudad Con los nuevos integrantes del programa Conectado Chicos, buenas tardes Buenas tardes Mirá, son un montón los chicos Recién llegaditos de la localidad de Rosario En Santa Fe ¿Por qué? Porque estuvieron haciendo la promesa de lealtad a la bandera Así que hoy lo van a contar ellos en primera persona Por eso cambiamos de set Nos vinimos para la Escuela Antonio Manuel Sobral Muy felices de recibir a los chicos De que nos cuenten su experiencia Primera vez en la ciudad de Rosarina Y primera vez haciendo la promesa de lealtad a la bandera Un momento muy importante para la vida de todos los argentinos Los chicos se prepararon mucho Trabajaron mucho junto a sus padres Junto a los docentes Para poder realizar este viaje Hoy, acá en cables sueltos Lo van a estar contando Además, en esta tarde de frío Se viene una invitada muy especial Queremos que ustedes sepan Que el programa de hoy viene muy movilizado Hoy nos va a estar visitando Una hoy profesional Ella comenzó a estudiar La carrera de licenciatura en fisioterapia En el CRES de la ciudad de Anfunes Gracias a que tenemos la universidad pública En nuestra localidad Hoy con el título Recibió su título de licenciada Natalia Maldonado La primera universitaria trans recibida del CRES Que nos va a estar visitando Así que con mucho orgullo la vamos a recibir Vamos a estar contando su historia Y esperamos compartirla con todos ustedes Por supuesto que hoy tenemos juego No te voy a mostrar la ropa todavía Porque hace un frío Cuando vuelva al estudio Te cuento todo el luquete de Angelo Pero sí, arrancamos desde acá En esta tarde en Cables Sueltos Con los chicos Chicos, muchísimas gracias por recibirnos Estefi, te saludo a vos Primero porque estamos muy emocionados De este regreso que han tenido Después de hacer la promesa de lealtad ¿Cómo estás Estefi? Bien ¿Bien? Sí Están contentos, ¿no? Sí, muy contentos Acá Lola me decías que tienen un término para esto ¿Cómo le dicen a estar tan emocionados? Súper, súper emocionados Sí, estábamos emocionados cuando fuimos Estábamos medio nerviosos Nerviosos Nos hicimos levantar muy temprano hoy, ¿no? Sí Sí Pero después de este viaje Me imagino que no habrán podido dormir mucho ¿Cómo andás, hermosa? Bien Bien ¿Durmieron mucho en este viaje? Sí ¿En serio? Sí ¿No estaban así como ansiosos con ganas de llegar? Sí ¿Y también tuviste tiempo para dormir? Sí Sí, bueno Y vos por acá, vos me decías ¿Cómo era el término que usábamos? Nerviosionada ¿Cómo? Nerviosionada ¿Nerviosionada? Sí, que yo lo inventé cuando era chiquita Bien ¿Y estaban muy nerviosionados en Rosario? Contame porque sabemos que estuvieron practicando mucho Estuvieron trabajando mucho para irse a Rosario, ¿no es cierto? Sí ¿Sí? ¿Qué hicieron para poder viajar? Eh, la señora hizo la carpeta y viaje También practicamos la marcha de la bandera y todo eso Sí, pero también nos hicieron trabajar, me dijeron Nos hicieron ir al cine Ah, sí Ah, ¿te acordás? Sí ¿Cómo le vas, Valen? Bien Bien, contame porque yo te imagino a vos cantando de acá hasta Rosario Jugando con tus amigos, ¿cómo fue ese viaje? Y cuando subimos al colectivo, los sentamos y los pusimos a charlar hasta que el colectivo Allán, que es para Rosario O sea, primero charlaron así, tranquilos, ¿y después? Y después, cuando allán, los dormimos en el colectivo Ay, no, mamá, que no habían podido dormir la noche anterior de los nervios Ah, y contame, ¿qué preparaste en el bolso para llevar? Que dijiste, no me puedo olvidar de esto Me preparé el teléfono y los auriculares ¡Oh, el teléfono! Claro, qué chicos modernos, yo pensaba en el sandwichito, en la gaseosa Y eso sí preparé, pero me lo llevaba mi mamá Ah, viajó tu mamá con vos ¿Y cómo fue esto? ¿Primera vez ir en grupo con todos los chicos de la escuela? ¿Te gustó? No, pero antes había ido a María con los chicos Ah, ¿y qué tal estuvo eso? Todo lindo también, como fuimos Rosario, que todo, también Esta vez viajaron unas horitas más, ¿y a qué iban a Rosario? Íbamos a Jura de la Bandera Bien, ¿y cómo se prepararon para ese momento? Y los preparamos ¿Estuvieron ensayando? ¿Qué tenían que decir? Hicimos la bandera, la marcha de la bandera, y después fuimos allá a Rosario Bien, y a ver acá, Anselmo, ¿cómo le va, don? Bien Bien, te vemos así como medio calladito, parecés tranquilo, ¿no es cierto? Más o menos Ah, vos no sos el que hace los líos, el que hace los furcios en el grado, el que levanta la mano y no sabe la respuesta A veces hago líos, pero muy pocas veces ¿Y en el viaje hiciste líos? No ¿No? ¿Te cortaste bien? Sí ¿Te gustó viajar? ¿Estabas emocionado? Sí, estaba muy emocionado ¿Sí? Porque se habían preparado mucho, habían hablado con los compañeros también Sí ¿Te imaginabas cómo iba a ser ese momento? No No ¿Sabías que iba a haber tantos chicos de diferentes lugares también? No, no sabía, pensé que íbamos a ser nosotros nomás ¿Ustedes solitos, las señas? Sí, las señas ¿Y de repente cuántos eran, más o menos? Un millón ¿Un millón? ¿Montón? Sí ¿Y conocieron, hablaron con chicos de otro lado? Eh, no 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 ¿Ustedes iban preparaditos a hacer lo de ustedes? ¿Cómo le va, señor? Bien ¿Cómo era su nombre? Alejo Hola, Alejo, ¿cómo estás? Bien Escuchame, Alejo, porque te veo que estás ahí como esperando y digo ¿Qué tienen para contar los chicos? Tanto que han soñado este viaje, que han practicado y ya está, ya volvieron ¿Ah? Pasó rápido, ¿no? Sí Contame, ¿cómo les fue allá? ¿Cómo fue vivir esta experiencia de viajar a otra ciudad por meter la bandera? Fue muy lindo Muy lindo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan por qué fueron a Rosario? ¿Por qué se hace la promesa más grande ahí en esa ciudad? Eh ¿Quién se acuerda? ¿Vos te acordás? ¿Te pasó la nerviosionada? ¿Sí? Más o menos Más o menos Pero bueno, ¿te acordás por qué fueron a Rosario? Sí, porque en Rosario creeron la bandera ¿Ahí quién fue? Creo que Manuel Belgrano ¿Manuel Belgrano? Sí O sea que tienen valor más importante, ¿no? Porque en todo el país se hace la promesa de lealtad a la bandera Pero en Rosario es como la casa, la cuna de la bandera, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Lo vivieron así, con mucha emoción? Sí ¿Y qué tenían que hacer? A ver, cuéntenme todos porque me estoy quedando afuera de un montón Cuéntenme en general ¿Qué tenían que hacer en ese acto? ¿Qué era lo que iban a hacer? ¿Quién me cuenta? A ver Vos, sí Ellos nos decían, prometen ser lealtades a la bandera Y nos hacían gritar ¡Sí, prometo! ¡Oh! ¿Y todos juntos? Sí ¿Sí? Y cuando vos escuchás esas palabras, ¿qué sentís? ¿Qué quiere decir eso? Que sí prometo lealtad a la bandera ¿Se emocionaron, chicos? Sí Sí Mucho ¿Mucho? O sea que en todo el acto me imagino que cantaron alguna canción sobre la bandera Sí Y cuando volvieron acá a la escuela y tuvieron que contar eso Ven ahora la bandera y Sándola a la mañana, por ejemplo ¿Sienten una emoción distinta? Sí Sí Pasa otra cosa, ¿no? Sí Los compañeritos les preguntaban a ustedes cómo les había ido ¿Qué era esto de prometer la bandera a los más chicos? Sí ¿Por qué a ellos les va a tocar el año que viene? Sí, claro Claro Y ustedes ya ahora, ya prometidos Para siempre con la bandera Sí Bueno, entonces les hicieron gritar eso ¿Y qué más les pidieron que digan? Eh... ¿Qué cantaron? Sí, cantamos la marcha ¿Cantaron la marcha? Esa me imagino que se la saben porque acá, ya que hicimos el estudio acá de Canal 2, la vamos a cantar Sí, porque... ¿Se animan que cante yo con ustedes? Bueno Ay, no sé ¿Me han escuchado cantar alguna vez? Sí Ajá, con razón Chicos, déjenme contarles que acá, en este segundo estudio, agradeciéndoles, por supuesto, a todas las autoridades de la escuela Antonio Manuel Sobrel Que están festejando el Centenario, nada más y nada menos este año, agradecerles, permitirnos venir y armar este estudio de cables sueltos también para compartir la alegría de los chicos Que ya se me van a ir aflojando, tenemos hasta las 5 y pico de la tarde para que me sigan contando cómo han vivido esta experiencia en la ciudad de Rosario ¿Saben qué chicos? Hace frío, ¿no es cierto? Sí Nos vendría muy bien una estufita de la Mueblería del Pueblo, ¿qué dicen? Sí ¿Por qué? Porque la Mueblería del Pueblo sigue la revolución de las 12 cuotas, por eso siguen siendo los líderes en el confort de tu hogar Llegó el frío y en Mueblería del Pueblo tenemos los mejores precios para que pases un invierno súper confortable Sábanas, acolchados, frazadas de marcas Palette, Danubio y Alcoyana, también toda la línea de calefactores, caloventores y estufas garrafas Vení y se bate todo en 12 y 18 cuotas, solo en Mueblería del Pueblo, líder en el confort de tu hogar Escuchá estas súper ofertas, Sábana Danubio, una plaza y media, 569 pesos Frazada Polar, Danubio, dos plazas, 680 pesos Bueno, mientras vamos entrando en calorcito acá con los chicos de la escuela Antonio Manuel Sobral Con las estufitas de la Mueblería del Pueblo, ¿les parece si vamos a hablar un poquito con las seños? Bueno ¿Cómo lo vivieron ellas también este viaje? Bien Bien, las seños de cuarto grado que viajaron hacia Rosario también fueron parte importante de esto Y por eso conversamos un ratito con ellas Sinceramente para todos, tanto para los chicos, los padres y nosotros fue muy emocionante No nos acompañó mucho el clima pero disfrutamos cada espacio que recogimos Desde el monumento imponente de la bandera hasta el momento de la promesa Los chicos se divirtieron, visitaron un museo, no fue lo único que hicimos en la promesa Así que aprovechamos el viaje para hacer algunas otras visitas Y fue sinceramente muy lindo, una experiencia muy linda Además es una experiencia de convivencia, ¿no? Con los papás, con los chicos ¿Cómo fue esto? Sí, la verdad fue muy lindo, particularmente para mí fue muy emocionante Nos fundimos un abrazo con la seña en el momento que los chicos prometieron Y yo soy muy sensible así que me la voy a llorar Porque fue muy fuerte la verdad Y también el acompañamiento de los padres Que estuvieron todo el tiempo ahí con nosotros Desde que se propuso esto Hasta el momento que fuimos allá a Rosario No nos acompañó el tiempo, lamentablemente estaba muy frío Pero fue único, fue una experiencia única ¿Cuánto tiempo estuvieron allá con viaje incluido? Salimos el viernes de acá, de Anfunés Y llegamos a Rosario el sábado a la mañana, a la madrugada Bueno, desayunamos, conocimos, recorrimos un poco ahí Lo que era cerca del monumento Bueno, se sacaron bastantes fotos en el lugar, que se las vamos a pasar Y bueno, no se pudo hacer justamente el monumento a la promesa Por el tema del clima Así que fuimos a la cancha de Newells Que también para los chicos era algo muy imponente Porque habíamos ido con profes de educación física Así como que fue justo una oportunidad para que el profe Aprovechara ese momento para llevarlos y recorrer la cancha Y sí, fue súper lindo, muy lindo, muy lindo Y también quiero contar de que varias maestras de otras escuelas De otras provincias se acercaron para felicitarnos Por el uniforme que llevábamos Nos destacaban por el uso de la boina Y bueno, fue como también un punto más a favor nuestro eso De que sí, tal cual, que se acerquen a felicitarte por el uniforme Y la presentación de los niños Fue impresionante Un mimo Un mimo para la escuela y para los chicos O sea que valió la pena todo el esfuerzo El trabajo de padres, de docentes, de los propios chicos Cada paso que se dio valió la pena en el acto ese En ese momento en que los chicos fervorosamente fundidos en un solo grito Hacían su promesa, ¿no? Sí, verdaderamente emocionante Todos, todos estaban emocionados, llorando Fue muy lindo, la verdad ¿Cuántos viajaron desde acá? Y viajamos alrededor de 40 padres 6 docentes, incluido el equipo directivo Y 45 niños Porque por algunas razones personales Muchos pudieron No pudieron viajar, se quedaron Bien, tendrán la oportunidad de hacer su promesa mañana Aquí con el resto de los niños de los cuartos grados, ¿no? Pero pensaba que todo esto no sería posible Sin ese compromiso De entender que estos valores se inculcan Desde la casa y desde las aulas también Para que hoy para los chicos Esta promesa signifique lo que debe significar Sí, tal cual Aparte, los mismos niños se daban cuenta Y ellos sentían quizás un poco más De lo que nos pasaba a nosotros Estaban muy emocionados Y se vivió muy a flor de piel O sea, fue única la experiencia Fue... es inexplicable lo que sucedió en ese momento Fue muy, muy particularmente Para mí fue muy lindo Única la experiencia Muchas gracias por dejarnos ser parte Y por abrirnos las puertas del colegio Para que los chicos lo puedan contar Bueno, y que mañana también tengan un lindo día Nuevamente haciendo la promesa Junto a todos los chicos de Anfuna Muchísimas gracias por visitarnos Por difundir esto Y ojalá que otros tengan la posibilidad También de vivirlo Eso justamente te iba a decir Agradecerles a Canal 2 Que sobre todo a Blu Que siempre estuviste desde el día uno Acompañándonos en todo Siguiendo cada movimiento que hacíamos Creo que sin la ayuda de los medios de comunicación Sería un poco medio imposible por ahí Así que súper agradecida en todo ¡Viva la patria! ¡Viva! ¿Quieren disfrutar chicos de un día de shopping? ¿Quieren ver todos los adornos para el hogar Y todos los juguetes que tienen los amigos Del mega emprendimiento de Ruta 60 Fua Comidas y Compras? Sí, sí ¿Quién quiere venir conmigo? ¡Yo! Nos vamos a Fua Comidas y Compras El mega emprendimiento de Ruta 60 Donde vas a encontrar toda la tendencia en indumentaria Todo en accesorios Todo en billú, marroquinería Lo mejor en productos regionales Un sector exclusivo para celíacos Y ahora también Todo en peluches chicos Para ustedes Nos vamos a recorrer todo el sector de compras Y después a comer alguna de las comidas riquísimas ¿Cómo se ven tomando una malteada de frutilla esta tarde? ¿Comemos un lomito? Sí, qué chico ¿Unas pizzas? Sí ¿Cómo? Una pizza Una pizza, sí ¡Qué rico! Todo eso lo vamos a encontrar en el mega emprendimiento de Ruta 60 En Fua Comidas y Compras Y después chicos Un heladazo ¿Qué les gusta más? Helado, alfajor helado, torta helada Alfajor helado ¿Cuál? Alfajor helado Un alfajor helado Marcha para nuestro estudio de cables sueltos En la Escuela Sobral de los Amigos de Zaytú Zaytú es una fiesta de sabores todo el año Vení y descubrí nuestros postres familiares premium Los cucuruchones Los riquísimos batidos Novedosos palotes artesanales Y la excelente cafetería Zaytú En la ciudad de De Anfunes Delivery de café Llamando al 42-1307 Zaytú Una experiencia para todos los gustos Bueno chicos Cuéntenme un poquito ¿Les hicieron cantar? Yo voy a poner acá Porque ahora me voy a convertir en maestra Ya que estamos en una escuela Mientras ustedes ¿Quién agarra el micrófono? ¿Van a ir cantando? Yo voy a poner la tarea Que es cantar una canción Ustedes me van a decir Cómo se llama la canción ¿Sí? ¿Sí? Ah vos, Stefi, querés ahí A full el micrófono Sí Pero tienen que cantar fuerte Así se los escucha todo ¿Sí? Sí Bien Póngala una en el medio Y agarra en todo ¿Eh? Y agarra en todo Y cante Claro Vos te vas a venir un poquito más atrás Para ir cantando la canción Esto es Televisión Out Vivo Out Vivo Vamos a cantar con los chicos Lo vas a tener vos al micrófono Y lo vas a poner ahí medio en centro Mientras los chicos cantan una canción Yo voy anotando las tareas en el pizarro ¿Me parece? Bueno, cuando quiera maestro Un, dos, tres, va Aquí está la bandera y don Atrada La enseña que Belgrano nos legó Cuando triste la patria esclavizada Con valor sus vínculos rompió Aquí está la bandera esplendorosa Que el mundo con sus triunfos admiró Cuando activa la lucha y victoriosa La cima de los Andes escaló Aquí está la bandera que un día En la batalla trémolo triunfar Y llena de orgullo y bizarría A San Lorenzo se dirige inmortal Aquí está como el cielo refugiente Ostentando su libre majestad Después de haber cruzado el continente Exclamando a su paso libertad 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 ¡Bravo! ¡Aplausos para ustedes! ¡Bravo! Ahora la tarea es pasar al pizarrón Y escribir algo que ustedes sientan de la bandera Yo puse Feliz Día Bandera Argentina Ahora ustedes tienen que pasar de uno al pizarro Porque ahora me puse en el rol de maestra ¿Qué tal? ¿Les gustaría que yo fuera su maestra? ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! ¡Oh! ¡Tan dulce! Bueno, entonces A lección A ver Empezando por Estefanía Al pizarrón Estefanía ¿Qué le va a escribir a la bandera argentina? Eh... Lo que usted quiera, ¿eh? Ahí va Bueno, ahora va pensando Tenemos todo el pizarrón El pizarrón hoy es de cable suelo ¿Qué le ponemos a la bandera argentina? Te quiero bandera argentina Dale Ahí está, Estefanía Va a escribir Ay, me lo he copiado Dice Valentín ¿Cómo te va a copiar, Valentín? Hay un montón de cosas para poner ¿Vale? Sí ¿Vamos pensando qué vamos a poner? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo se sabe? Eh... No Vamos pensando acá Tizzy, ¿no? No Daira Ah, te cambiaste la campera, Daira Sí Mirá casi te cambia el nombre Sí Bueno, ¿qué le vamos a poner a la bandera argentina? No sé, todavía No sé Y pensando en ese día, chicas ¿Ustedes qué recuerdan de ese momento cuando les hicieron la pregunta? ¿Tenían miedo de olvidarse lo que tenían que contestar? No No, ya sabían, la tenían re clara, ¿no? Sí Sí ¿Y gritaron bien, bien fuerte? Sí Bueno, lo vamos a practicar en un ratito, eh Ahí Estefi va terminando Le toca a Lola Vamos, Lola, al pizarrón Al pizarrón Te quiero, bandera argentina Muy bien, Estefi Se ha sacado un excelente Siéntese, Estefi Vamos, Lola, al pizarrón Unas palabritas para la bandera argentina En la víspera del día de la bandera Que es mañana, en realidad, chicos ¿No es cierto? Sí ¿Ustedes se adelantaron un poquito? Sí ¿Sí? ¿Y mañana lo van a volver a hacer, o no? Sí Sí Mañana de nuevo con los chicos acá en Den Funes, ¿no? Sí O sea que van preparados ahí con los pulmones Súper, súper fuertes para gritar con todas Sí ¿Sí? Qué lindo, vamos a hacer de nuevo un ensayo ¿Y qué canción van a cantar mañana? ¿Lismo? Sí Sí Lola, ¿qué estás escribiendo? Te adoramos bandera Te adoramos bandera Muy bien Sigue Sabri A ver Va bien, muy prolijita Lola, ¿eh? Para escribir Muy bien, Lola Otro excelente Y corazoncito Excelente ¿Hacen corazoncitos las señas también todavía? Sí Cuando ponen la tarea y lo hacen bien Sí ¿Hay muchos corazoncitos en los cuadernos? Sí 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 Mudaron un poquito A ver, ¿qué está poniendo? Bandera Argentina Bandera Argentina Dale Ahí están los chicos que van dejando sus palabritas en el día de la bandera En la víspera Acá en Cables Sueltos Nosotros que nos vinimos a este estudio improvisado de la escuela Antonio Manuel Sobral Con los chicos de cuartos que viajaron Nada más y nada menos que a Rosario hacer su promesa de lealtad a la bandera Vamos Tiene que pasar pizarro Si no, no se saca excelente corazoncito Muy bien, Sabri Excelente corazoncito ¿Vos qué vas a poner? No sé todavía Bueno Cualquier palabrita a la bandera ¿La querés a la bandera? Sí Te quiero Es lindo esto ¿Eh? Pueden dibujar la bandera También El Dani está diciendo Vos también Dani querés Dani Camino ¿Lo saludaron al Dani Camino? Hola Dani Hola Dani Dani Camino también quiere dibujar Va a pasar a la bandera Va a pasar a Pizarrón el Dani también A Isa le vamos a poner excelente y estrellitas ¿Eh? ¿Y qué otras cosas les pone la seña además de corazóncito? ¿Qué hace corazóncito y qué más? Y estrellas ¿Y estrellas también? Ah, entonces no estaba tan equivocada Para el dibujito de la bandera argentina Sale otro excelente con estrellita en este caso Ahí está con el solcito Muy bien, felicitaciones Valentín Al pizarrón A ver qué se va a sacar Valentín Vamos a ver ¿Qué está pensando Valentín? Ahí es Ah, es misterioso Ah, me tirás con misterio la tarea Lo pongo acá y yo lo pongo acá Tenemos todo el pizarrón Lo pongo acá Sí Hoy el pizarrón es nuestro chicos El estudio de cable suelto tiene pizarrón entero para nosotros Gracias a las señas Gracias al director también Que nos ha permitido venir A ver Valentín Pensamos en Rosario Pensamos en el momento que tuvimos que gritar Sí, prometo fuerte Con compromiso Con convicción Con emoción Y le escribimos a la bandera ¿Qué le pusiste? Te quiero Pero excelente, felicitado Valentín Vamos por aquí Alejo Al pizarrón Que irá a poner Alejo con esa cara de pícaro ¿Sabe dibujar Alejo? Sí ¿Sí? Bueno, sale con lo que usted quiere Sí Se concentra bien Rápido El chico ya iba decidido Ya tenía pensado lo que iba a poner Su convicción muy fuerte Sobre los sentimientos de su bandera argentina Después de hacer la promesa de lealtad En la ciudad de Rosario En la provincia de Santa Fe Le dijo a la bandera Te borra con el dedo Muy bien ¿Vos también así borras con el dedo? Y sí Porque el trapito está allá ¿Lo hacen pasar mucho al pizarrón? Sí ¿Sí? Algunas veces cuando tenemos que hacer actividad El sueño nos hace pasar pizarrón ¿Les gusta pasar pizarrón? Sí Ah, y más con esta maestra Que se están sacando todos excelentes felicitados Muy bien Alejo Que puso amorosa bandera Y dibujó la bandera argentina Anselmo Cerrando A ver Mirá que presión Anselmo Porque todos se han sacado Excelente corazoncito Excelente estrellita Excelente felicitado ¿Qué se sacará Alejo? ¿Qué dicen ustedes? ¿A Anselmo? ¿Qué dicen ustedes? Eh, 10 ¿10? Sí ¿Están seguros? Sí ¿Qué le ponemos? ¿Qué nota le ponemos a Anselmo? Eh, un muy bueno No, pará Se pone 10 y ahora se lo bajá ¿Por qué? ¿Qué nota le ponemos a Anselmo? Le ponemos un 9 Un 9 Fuerte Excelente ¿Qué le ponemos? Excelente Excelente Te amamos bandera Muy bien ¿Qué tal la maestra? Tuvo fácil la tarea, ¿no? Sí ¿Sí? Chicos, bueno, felicitaciones Gracias por la buena onda Los felicito de todo corazón Por esta experiencia que han tenido Que es inolvidable para ustedes Que por ahí ahora que son muy chicos Tal vez no dimensionen tanto Lo que les ha pasado estos días Después, cuando vayan cayendo En lo que les ha pasado Se van a ir emocionando mucho más ¿Cómo era la palabra? ¿Emo? Nerviosionar Nerviosionar muchísimo más Así que, bueno Me alegro mucho por ustedes Nos sentimos muy orgullosos Les agradecemos a las señas también Nómbrenlas a las señas Señora Beli, señora Mari Verónica Bueno, muchas gracias entonces Por dejarnos venir, ¿no es cierto? Sí Sí, por dejarnos ser chicos de la tele también Sí ¿Les gustó? Sí ¿La pasaron lindo en cable suelto? Sí ¿Sí? ¿Quieren que vuelva otro día? Miren que pongo buenas notas yo Sí ¿La pasaron bien entonces? Sí, muy bien ¿Practicamos para mañana? Sí Bueno, prometen ser leales a la bandera Mirando la cámara, ¿no? 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 Sí ¿Prometen ser leales a la bandera de la República Argentina? Sí Sí ¡Sí, Proometen ser leales a la bandera de la República Argentina? Antonio Manuel Sobral Que me ha permitido venir hoy a compartir este día tan importante con ustedes Y yo prometo volver, ¿eh? Prometo volver a visitarlos a los chicos ¿Nos vamos a ir al encuentro de la pausa? Sí ¿Sí? ¿Se quedan viendo qué programa? Eh, Canal 2 Cable suelto ¡Cable suelto! Ahí está, miró como miran todos los días los chicos Cable suelto Nos vamos a la pausa viendo qué programa Cable suelto ¡Cable suelto! Bueno, ¿les recordamos las líneas telefónicas a los televidentes? ¡Sí! Bien, repitan conmigo Comuníquense para mensajito de texto o de WhatsApp al 351 Al 351 2065 2065 131 131 Seguinos en Facebook ¡Seguinos en Facebook! ¡Seguinos! Cable suelto de FECOM ¡Cable suelto de FECOM! También estamos en el Instagram, ¿ustedes tienen Instagram? Sí No, yo no Bueno, síganos en el Instagram Síganos en el Instagram Arroba Cable suelto Arroba Cable suelto Y también... No, ya está, ya no tenemos más No Y también Twitter Y también... No, pero no sé usar el Twitter, vos sabés, no soy tan moderna No, en eso, ¿en qué nota me pondrías? Un... Bueno Un bueno Un bueno, qué bonita vos Esta, esta nota Esta nota Pero, ese cero feo que tenés ahí Nos vamos a la pausa con los chicos acá Muchísimas gracias, chicos Saludamos a la cámara, a la gente ¡Chau! Y quedate porque hasta las cinco y pico tenemos muchos más cables sueltos ¡Chau, chicos! ¡Chau! 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 ¡Chau!